¿Qué pasa si los chilenos se casan? Es una persona digna que une formalmente a las parejas y que los invita a permanecer unidos hasta que la muerte los separe. En la estructura machista de nuestras sociedades, bajo esa radical determinación, muchas mujeres debieron soportar en silencio y estoicamente acciones de violencia por parte de sus maridos. Es el cómplice secreto que exige respeto de la intimidad y la privacidad de un hogar. Son ellas las que reciben flores de regalo cuando no hay nada que celebrar. Es el estilo del delincuente Puertas Adentro. ¿Cuántas cosas ocurren entre cuatro paredes sin que nadie sepa? El lunes 28 de febrero de 2011, en pleno verano, los vecinos de Estación Central fueron casi literalmente golpeados, por lo que descubrieron el interior de la casa de un matrimonio de ancianos. Este tipo de hechos es mucho más común de lo que uno llegara a imaginar. Es una verdadera epidemia. El síndrome de violencia intrafamiliar también afectó gravemente al matrimonio de Euterio Rojas y Sonia Barrera. Ellos llevaban 32 años de vida juntos, habían tenido dos hijos y también eran realmente bien conocidos en los alrededores de la famada y popular Villa Francia, allí en la Estación Central. Esta es su dramática y lamentable historia. Esta escena poco feliz es la que viven a diario miles de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar por parte de sus parejas. A pesar de ser una mujer sexagenaria, Sonia Barrera Bahamondes padece un trato hostil por parte de su cónyuge Eleuterio Rojas Akiardi. Si bien en ese momento permanecían casados desde 1983, ya estaban distanciados, compartían el hogar solo por lo que sus hijos le habían pedido. Claramente el amor entre ellos había terminado hace rato. Hay antecedentes de denuncias por violencia intrafamiliar pero que datan del año 1992, que son las denuncias que están documentadas de hechos que fueron denunciados. No obstante, ya los procesos de investigación nos han permitido advertir, tanto por las declaraciones de los hijos, de los vecinos, que vivían una convivencia absolutamente extraña. Vivían en piezas distintas, tenían una relación de matrimonio pero absolutamente ya distante. Una separación, ya no había compañía sino que ellos argumentaban, o el hombre argumenta, que vivían juntos solo por una relación matrimonial o aparentar a la comunidad de que ellos seguían siendo matrimonio, por también la dignidad de sus hijos y la imagen que ellos entregaban a su vecindario en definitiva. Pero ya no era fácil para Sonia mantener tanta mentira para aparentar una buena relación de matrimonio. De esta manera, la señora Barrera decidió poner fin a la situación angustiante que vivía en su propia casa. En sus recuerdos se le venía a la memoria cuando años atrás denunció a Leuterio por violencia intrafamiliar. Su testimonio y las pericias psicológicas fueron elementos clave que quedaron plasmados en esa acción decidida suya. Su declaración daba cuenta del perfil de Leuterio, hombre con alteraciones psicopatológicas, con celos infundados y de conductas controladoras extremas. Hay una mezcla de situaciones de mala convivencia que se acumula con el tiempo, celos excesivos, un excesivo machismo por parte de este hombre en contra de su mujer. De ese matrimonio surgieron dos hijos, Marcelo y Rodrigo. Preocupados ambos, llamaban a diario a su madre para saludarla. Solo por ellos, Sonia aceptaba permanecer junto a quien era su verdugo, aunque también el padre de sus hijos. Sonia es una mujer de mucha empatía. Siempre preguntaba por las actividades de ellos y celebraba las noticias que hablaban de sus pequeños triunfos. Sin embargo, la sombra de aquel hombre, de Leuterio, impedía la felicidad que merecía esta abnegada mujer y definitivamente la sola presencia de Leuterio la intimidaba por completo. Sus conductas acosadoras, asfixiantes, manifestaba dependencia emocional hacia ella. No se conoce con precisión si Leuterio Rojas Akiardi estaba jubilado. Lo concreto es que él salía y entraba a su casa varias veces al día y, por supuesto, con la libertad que no le concedía a su mujer. Una característica común entre los hombres violentos es el deseo de control permanente y dominación. Sin dudas, el objetivo de Leuterio era mantener a Sonia en pleno estado de sumisión. Si bien la víctima tenía cierta dependencia, hacía lo imposible para zafar del completo sometimiento de aquel hombre, lo que, por supuesto, lo irritaba bastante. La convivencia en aquel hogar se estaba haciendo insostenible. Leuterio, haciendo gala a su implacable machismo, era incapaz de colaborar con las actividades domésticas. Sonia, además de encargarse de las finanzas de la casa, también tenía que ocuparse del íntegro mantenimiento de la misma, lo que causa una verdadera discordia entre ambos. La solidaridad de Sonia, sus años viviendo en la comuna y su simpatía, eran reconocidos por todos los vecinos quienes tenían un gran aprecio a su persona. Ella aprovechaba los momentos en los que podía compartir y conversar con quien ella misma consideraba sus amigos. El Leuterio no veía con buenos ojos este tipo de relación, y mucho menos con hombres. Aunque estaban separados, él manifestaba celos enfermizos hacia ella. Cansada de tolerar la falta de compromiso de Leuterio, Sonia le reclama su irresponsabilidad sobre una cuenta impaga al hombre. Demostrando un terrible desequilibrio emocional, identifica un hierro y aprovecha la vulnerabilidad de la mujer para darle muerte, en un acto de total insensibilidad. Y ese día, al parecer, habían tenido una discusión fuerte, donde el señor Rojas Chardi había salido de sus casillas y había procedido a tomar este fierro y empezar a propinarles diferentes golpes en la cabeza. En este mismo contexto, y bajo la inspección pericial que estábamos efectuando, pudimos establecer, a través de la proyección de la sangre que se encontraba dosada en los muros divisores, la agresividad que pudo haber tenido esta persona hacia la víctima, en este caso, la señora Barrera Badamondes. Contratando en el lugar y relacionando, asimismo, el trozo de fierro, que también es una evidencia vital para poder ubicar al autor del hecho en el sitio del suceso, ya con el hecho que estaba siendo investigado pericialmente. La conducta poco empática de Leuterio, sus celos enfermizos y la violencia impulsiva que lo caracterizaba, lo llevaron a cometer el peor de los errores. En un acto de total bestialidad, puso fin a la vida de Sonia, considerando que ya no tenían vuelta atrás y, por supuesto, su plena incapacidad para afrontar la situación. Idea un plan para esconder el cuerpo de la mujer, lo arrastra hasta su habitación y blinda con candado la puerta, con la idea de no ser pillado por sus hijos, ni carabineros. Nunca imaginó que el olor del cuerpo saldría por las rendijas. Bueno, Carabineros se enteran del procedimiento por una llamada hecha por los hijos de este matrimonio, principalmente una alerta que se le da a los carabineros de la comisaría del sector, señalando que el cuerpo de su madre, ya sin vida, está en el domicilio particular de este y que aparentemente habría sido el padre el autor de este homicidio. Concurrimos a un sitio del suceso donde se había ocurrido un hecho caratulado como femicidio. Arribando al lugar, conjuntamente con mi equipo pericial, pudimos constatar que en el interior, se encontraban diferentes evidencias, tanto orgánicas como inorgánicas, pudiendo establecer pericialmente que había ocurrido un hecho de sangre principalmente, donde pudimos constatar diferentes manchas de sangre, tanto en la superficie del piso, como en los muros divisores de las respectivas dependencias de este inmueble particular. Una vez en el lugar, además, contratamos diferentes indicios o rastros que relacionaban principalmente el hecho que estaba siendo investigado, como eran, como le dije anteriormente, manchas de sangre, alguna evidencia de índole inorgánicas, como era un trozo de fierro o de metal, que pudiendo efectuar las diligencias in situ, pudimos relacionar que había sido el arma, o sea, perdón, el elemento contundente con el cual había cometido el hecho el señor Rojas Achardi en contra de su señora, la señora Barrera Badamondes. La desesperación del Euterio era tal que consideraba tomar cualquier medida que fuese necesaria para no ser sorprendido en tan patético escenario. Las horas que sucedieron se transformaron en un verdadero calvario para este hombre, no por sentirse arrepentido de su acto, sino más bien por sentirse acorralado ante la presión de estar expuesto a ser ajusticiado. Pasaron los días y Rodrigo busca incansablemente mantener comunicación con su madre. La completa vulnerabilidad de Sonia quedó en evidencia y el Euterio aprovecha eso para terminar con su vida. Esconder el cuerpo es una clara señal de que no tiene ningún remordimiento sobre su accionar. Sin dudas, a estas alturas, lo único que le importaba era protegerse. Los primeros en llegar al domicilio de este matrimonio son los hijos de este matrimonio y al llegar a la casa ya inmediatamente se dan cuenta de lo escabroso de este escenario. Un domicilio con muchas manchas de sangre en todas sus dependencias, tanto en el liga y en comedor, en las dependencias, en los dormitorios, manchas por proyección sobre el suelo. Y lo más dramático, por supuesto, que es al momento de ingresar al dormitorio donde estaba el cuerpo sin vida de su madre, se logran dar cuenta de que está esta ahí sobre la superficie del suelo con tres o cuatro días ya de muerta, que es lo más escabroso de este tema. O sea, este tipo, aparte de cometer el homicidio contra su cónyuge, su mujer, estuvo viviendo en el mismo domicilio tres a cuatro días en el lugar, lo que es una situación absolutamente escabrosa. No solo para los hijos la ausencia de Sonia era notoria. Así fue como una de sus vecinas se acercó al domicilio a preguntar por ella. El Euterio yacía en su cama. Semi-inconsciente por las heridas producidas por los cortes en sus antebrazos, no pudo decir nada y solo esperaba que el destino acabara con su vida. Tres días después del fatídico suceso, Rodrigo y Marcelo llegan a buscar personalmente a su mamá. Instintivamente van directo a su habitación. Desde la entrada se sentía un olor nauseabundo que provenía del dormitorio de la mujer. El silencio era también cómplice del momento criminal que estaban viviendo los hijos de Sonia Barrera. El olor fétido desde luego alarmó aún más a estos hombres quienes no dudaron en abrir a la fuerza la puerta. El penoso hallazgo les produjo ira e impotencia. Lo interesante de esta historia es que los hijos empiezan ya a sospechar de algo cuando se empiezan a percatar de que van transcurriendo los días y el padre, el señor Rojas Achardi, no les da a los hijos la posibilidad de contactarse con la madre. Ellos generalmente se comunicaban constantemente, llamaban a la casa, hablaban con su madre y al percatarse estos de que habían pasado los días, tres, cuatro días y ellos no podían hablar con su madre se percataron de una situación extraña y van directamente al domicilio. Cuando estos llegan al domicilio ya se dan cuenta rápidamente de esta imagen dantesca del dormitorio principal con sangre y se percatan y ven el cuerpo de su madre que ya estaba con un iniciado proceso de putrefacción, con el cuerpo ya más abombado, con señales de un fallecimiento ya hace varios días y lo primero que hacen es emprender una agresión contra su padre, de rabia, de molestia, directamente agreden al padre y lo dejan muy mal lesionado. De hecho el padre también tuvo que ser atendido en la posta central con fracturas múltiples en el cuerpo y con múltiples también lesiones. Ya en la posta central los médicos cuando atienden a este hombre, a este homicida, se dan cuenta de que aparte de las lesiones ocasionadas por estos hijos por una reacción natural al ver la situación en la que se encontraba la madre, se percatan de que este hombre también en los brazos tenía señales de haber intentado suicidarse, haber intentado suicidarse probablemente durante estos tres días que estuvo conviviendo con el cadáver de su mujer, este hombre sintió la necesidad de perder la vida e intentó cortarse las venas de la zona de los brazos para quitarse la vida, no logrando este cometido y desenlazando todo esto en este macabro descubrimiento hecho por los hijos de este hombre. Marcelo y Rodrigo ingresan a la casa y no solo se sorprenden de encontrar a su madre ahí muerta, sino que también estaba su padre, quien permaneció durante los tres días junto al cadáver. Marcelo y Rodrigo claramente se indignan y comienzan a golpear sin consideración a su padre hasta fracturarlo en varias partes. Eleuterio Rojas debe ser trasladado a la posta central donde se evidencian no solamente las lesiones provocadas por sus propios hijos, sino también varios cortes en el antebrazo indicando que él había intentado suicidarse. De hecho, dejó una carta de despedida. Era una carta más de despedida, una carta probablemente dirigida a las personas que quedaban vidas, llámese a sus hijos, a su entorno familiar, a sus personas conocidas. Era a ellos a quienes les entregaba un mensaje de primero de comprensión, con lo extraño que puede ser que pida comprensión en este caso puntual, y de perdón básicamente, de perdón por el hecho que había cometido. Lo que nos habla probablemente es que este tipo, después de que cometió este hecho, a lo mejor algo de arrepentimiento puede haber tenido o realmente pensó las consecuencias que generó. ¿Y qué se podía esperar? Las emociones de ambos hijos tocaron fondo. Quizá pesaba en ellos algo de culpa por tratar de mantener a sus padres unidos bajo un mismo techo cuando las circunstancias decían otra cosa. Sin complejo, se descargaron con su padre, lo golpearon como si enfrentaran a un violador, quien a esas alturas era el autor confeso del crimen de su cónyuge. El hombre era el único testigo de esa tragedia. Sonia jamás fue una persona agresiva, y el euterio aprovechó la condición indefensa de la mujer para golpearla con un fierro y darle muerte con total impunidad hasta ese momento. Los hijos de Sonia Barrera no dudaron en hacer la denuncia. La policía acudió al lugar del crimen e inició el proceso investigativo correspondiente, teniendo en cuenta que la víctima había hecho años antes de aquel fatal desenlace. Una denuncia en contra del euterio Rojas Akiarni. La investigación giraba en torno a que él sería el único responsable de aquel femicidio. Nadie jamás pensó que en el interior de este departamento de la Villa Francia se escondía un brutal crimen. Dados similares a los de esta reja, eran los que pretendían asegurar que nadie ingresara al interior del dormitorio matrimonial. Ya que ese era el lugar donde el euterio Rojas, de 68 años, asesinó a golpes a Sandra Barrera, de 67, mujer con la cual estaba casado desde hace más de 20 años. Lo terrible es que fueron sus propios hijos quienes descubrieron lo sucedido. Los hijos de la víctima que comunicaron el hecho encontraron a su padre en un dormitorio contiguo donde se encontraba la víctima. La investigación podría arrojar unos tres días de la data de muerte de la víctima. Los vecinos de Sandra simplemente no lo podían creer. Aseguran que vieron a leuterio pasear por las calles tranquilamente, incluso después de haber cometido el asesinato. Ella me comentó una vez que la recibió maltrato de jovencita con él. Durante la audiencia de control de detención de Rojas, se pudieron conocer más detalles con respecto al día de los hechos. ¿Por qué habría actuado de esa forma? ¿Qué era lo que decía la carta que encontraron sus hijos a la entrada de su casa? Los cargos que se leó, la formalización, se realizó por el delito de femicidio, que es una derivación del parricidio, que es el que mata a su cónyuge conviviente. En este caso se logró acreditar completamente la existencia del homicidio. Se logró establecer en forma taxativa que él fue el autor del hecho, lo que logró que la persona sea condenada y hoy en día esté cumpliendo una condena efectiva por este mismo delito, el delito de femicidio. Su propia confesión, las declaraciones de testigos, el antecedente de violencia y las pericias científicas que aportó la escena del crimen eran pruebas contundentes para procesar a Leuterio Rojas Akiardi como el autor del femicidio de Sonia Barrera.